Tienes la confianza mía y si se pudo ver al medio tiempo, cuando íbamos a empezar, al segundo tiempo, perdón, le dije que iba a entrar, que iba a hacer cosas importantes, que el equipo lo necesitaba y esas fueron las dos cosas, ¿ok? Walter, buenas noches, Carlos Chinchilla para Atletica Radio. Walter, qué complicado, ¿verdad? Lo de la portería. Otro portero menos, diría yo, ¿verdad? Otro menos. Sí. ¿Qué tanto le ocupa, Walter? Porque hoy el Zapriza me parece que no jugó tan mal, mejoró en muchos aspectos, pero ¿qué tanto le ocupa para esta cierre de campeonato? Sí, es preocupante, ¿verdad, Kevin? No sé qué fue lo que pasó ahí en el gol, pero ahora le toca a Gómez, creo que Gómez es el encargado, ya como le dije anteriormente, tienen que estar preparados todos porque en cualquier momento aparece la oportunidad, entonces es doloroso perder a Kevin porque ya venía con dos partidos consecutivos, pero esto es fútbol y a veces cuando hay una expulsión, como la de Mariano, es quito y pongo, ¿verdad? Y que prevalezca el sistema, sobre todo. Walter, buenas noches. Anthony Porras, estamos en vivo a través de Radio Colombia. Al final, ¿cuál es el sabor de boca que le deja el resultado y el partido? Porque creo que hay dos formas de verlo. Una es que ya son seis partidos y Zapriza sigue sin ganar. La otra es que un gol en el último minuto casi contra el archirrival y lo que golpea eso al archirrival también podría ser otra forma de verlo. ¿Con qué se queda Centeno del partido? Con ese éxtasis del último gol, yo creo que ahí mis jugadores salieron fortalecidos, porque para nadie se se crea toda la situación en la que estábamos, y empatar un partido al archirrival en el último minuto, yo creo que cambia el estado de ánimo, ¿verdad? El estado de ánimo tal vez no estaba con tanta confianza, pero yo creo que eso nos da fuerzas para afrontar los dos partidos que vienen. Walter, buenas noches. Daniel Martínez en vivo para Monumental. ¿Lo califica de bueno el resultado? Es una pregunta ligada a la anterior, y lo otro es la polémica arbitral. La mano que la pelota le pega en la mano a Allen Guevara, no sé si la pudo ver desde ese sector. ¿La mano? ¿Se la vio? Sí. Ah, se lo digo. ¿Y cuál fue la otra? Es bueno el resultado. Es bueno de la forma, ¿verdad? Tal vez me hubiese encantado más. Hoy salimos jugando, hoy tuvimos un poco más de criterio con el balón, a veces muy rápido nos deshacíamos del balón, cosa en el cual tengo que mejorar, tengo que trabajar en eso. Pero sepan que ya poco a poco va pasando ese momento, ¿verdad? Cuando ese momento pase, yo creo que esos jugadores con la capacidad que tienen y en la parte del torneo en la que estamos nos podemos hacer más peligrosos que cualquier otro equipo. ¿Qué? Walter, buenas noches. Buenas noches, Walter y Miguel Calderón de Teletica. Todos los días un café, ¿verdad? Por eso. Bueno, si queda campeón. Walter, después de dos meses, en la defensa quizás el departamento que más le preocupa, después de dos meses de trabajo con el equipo y en donde evidentemente no ha podido perfeccionar como usted quiere su idea aquí y en medio torneo y con partidos tan rápidos, en la defensa quizás donde más le preocupa, en donde quizás uno ve que Cabral falla mucho en el pase, en las salidas, Michael Barantes también. ¿Es ese departamento que le ocupa de cara a lo que se viene? Gracias. Sí, sí, estoy ocupado en todo, no crea. También en la parte media. En la parte media también tenemos pérdida de balón y en la parte de los tres delanteros que a veces cuando les llega el balón quieren salir corriendo. Entonces, tanto los defensas a veces manejan demasiada adrenalina a la hora de... o se precipita mucho a la hora de salir jugando, que yo les he dicho que el salir jugando tiene un significado, que es a veces hasta caminar con la bola, caminar, caminar y esperar el momento indicado para hacer un pase, ¿verdad? Pero a veces queremos correr, queremos conducir de más y es cuando vienen las imprecisiones, pero sí estoy ocupado de todo, no crea. Quiero que este equipo juegue a la posesión, quiero que tenga mucho más volumen y creo que esta semana, esta semana que viene vamos a tener semana larga, en la cual vamos a darle mucho énfasis a eso para corregir esas pérdidas de balón que hemos tenido. Walter, ¿qué tal? Buenas noches, Cristian Brenes del Periódico La Nación, acá atrás. Walter, sobre el tema de la posesión uno entiende que da muchas cosas, muchas virtudes, ¿verdad? Se descansa con la pelota, ahí evita que el rival ataque con ella, pero hoy le llevaban la estadística a su equipo el 35% de los pases son en campo rival, el restante 65% son en campo propio. El de nosotros. El de ustedes, correcto. Sí, sí, sí. ¿Le satisface esto que solamente el 35% de los pases son en campo rival de su equipo? ¿Es uno de los grandes temas a mejorar de lo que usted quiere solucionar en el equipo suyo? Sí, sí, eso es fundamental. Yo les he dicho que tienen tres zonas, tres zonas para llegar al control que queremos. A veces perdemos la bola cuando estamos saliendo, ¿verdad? Porque la dividimos, entonces el equipo queda muy abierto. Entonces tenemos que tener esa calma de pasar rápido al medio campo, de jugar en media cancha. Son los trabajos que yo más hago, pero no he tenido ese tiempo para meterle esos detalles. Pero yo como le reitero, esta semana que viene lo vamos a trabajar y usted va a ir viendo la evolución de que ya no vamos a ser tan lentos y no vamos a cruzar más media cancha y vamos a jugar. Y esas estadísticas van a mejorar, bueno, sepa lo. ¿Ok? Última pregunta. Walter, Keismer Gómez, yacinquesada.com. Dos. Amigo Cotto. Walter, el equipo, hoy el Zapriza viene de menos a más. Y curiosamente en el partido, Zapriza se ve mejor cuando tiene la pelota, que fue principalmente en el segundo tiempo. ¿Se queda usted con que el Zapriza se ve mejor cuando tiene más la pelota como en el segundo tiempo? ¿O podemos interpretar, no sé si se queda también con esa, que el Zapriza empezó no tan bien y cuando peloteó, ahí fue donde se quedó? Muchas gracias. Buena pregunta. Creo que es importante, hay que entender a qué juega uno. Cuando uno está queriendo salir jugando y cuando pelotea, cuando pelotea, la bola te viene, a cómo va, viene. Sí, ¿verdad? Entonces hay que saber cuándo y cómo pelotear, ¿verdad? Hay que saber, y esa parte ellos a veces no la están interpretando bien, ¿verdad? Porque perdemos o dividimos la bola. Cuando usted pega un pelotazo, yo creo que es como 80-20 de que gane un delantero, ¿verdad? Porque el defensa viene de frente, viene con fuerza, y no todos son muy buenos jugando de espalda, ¿verdad? Entonces, cuando dividimos la bola somos malos, siempre se los he dicho. Entonces somos un equipo que está tratando de jugar al control, a la posesión. Entonces, en la posesión dice que no puede dividir la bola. ¿Ok? Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal, Walter? Gero de Goto para Canal 13. Walter, ¿con qué versión de Rubilio Castillo se queda usted? ¿Cuál analiza mejor? La de Rubilio cuando entra de cambio, que es efectivo. Después de 11 juegos tiene 5 goles, pero los 5 goles casi que los ha hecho siempre entrando de cambio. O con una versión de Rubilio, como el día de hoy, que entra de titular y tal vez no se vio mucho. ¿Qué análisis haces de Rubilio? Bueno, hemos tratado de darle continuidad. A veces, uno cuando jugó, a veces, un partido no anda, ¿verdad? No anda, es normal. Entonces, él necesita de otro partido para ir retomando esa confianza. Le he dado esa confianza para que él se acople rápido al grupo. Y, bueno, yo creo que hoy lo hizo bien. Hoy lo hizo bien. Tal vez no fue la mejor versión de Rubilio, pero tuvo una opción de gol que raramente no entró, ¿verdad? Pero así son los goleadores. Los goleadores son de ráfagas y hay que entenderlos en un momento determinado, cuando no hacen mucha combinación con los demás compañeros. Así termina la conferencia de prensa de Walter, el paté de Centeno, luego de este empate a uno, en esta fecha 20 del campeonato nacional, como es característico galáctico. Y ya vamos a comentar lo que termina diciendo el paté, bueno, entre comillas, tomando en cuenta el cierre de este compromiso y también lo que lleva prácticamente seis juegos sin victoria. El Zapriza en este clausura 2019 galáctico en el comentario de la gara. Bueno, ya vamos a ir con Alex en parte alta. Mientras esperamos ahora sí a Hernán Torres, el técnico de Liga Deportiva La Jolense, que será el segundo luego del paté de Centeno. No sé si ahora sí está el galáctico, si no esperamos por acá ya las impresiones del técnico colombiano. Dice que a medias o de la forma en que se mide puede ser bueno o no el resultado para el Zapriza desde la óptica de Walter, el paté de Centeno. Y también le hacíamos la consulta de la polémica jugada de Monge de la mano de Alan Guevara, que no quiso referirse a ese tema, pero es consciente. E imaginamos que lo verá también en algún momento el técnico del Zapriza, cómo termina ese compromiso. Cae el gol de Cacelcer de la liga, luego viene la mala marca, no mala, malísima marca de Henry Figueroa sobre Jairo Rieta, lo que provoca el gol en el tiro libre, gollo solo bueno del Deportivo Zapriza en los pies de Marvin Angulo. Aquí observándose en aquella puerta, don Federico Calderón, que es dirigente de Liga Deportiva Lajuelense. Imaginamos que por ahí también está Javier Delgado, el gerente deportivo del equipo Rojinegro y demás protagonistas. Don Lanzo Luconi, saludos. Venía para abajo, aprochemos a Don Lanzo mientras llega, no ha llegado, ¿verdad? Todavía el técnico de la liga, Don Lanzo. Oiga, qué afición la que termina respondiendo hoy, ¿verdad? Una vez más como espectacular. Don Lanzo, mucho gusto. Igualmente, saludos a todos los muchachos, Monumental. Hay que agradecerle a la afición porque está demostrando una vez más que no pierde la fe en el equipo y a pesar de que esperábamos un triunfo con algunas bajas todavía, aún no podemos tirar la toalla. Creo que tenemos oportunidades de pasar a la segunda ronda y este es el momento de cerrar filas aún más alrededor del equipo. Y lo que hay que hacer es algo con esos indeseables que encienden esa pólvora y creo que hace daño. Ya llega el señor técnico del equipo de la Juelense, Daniel, a dar declaraciones. Así que vamos a escuchar al señor Torres, técnico del equipo de la Liga Deportiva de la Juelense. Aquí escuchamos. Buenas noches, profe. Guillermo Guardia, Fuertes, el cazador radioactual. Tengo claro que la Liga intentó ganar el juego. ¿Queda contento usted, profe, con este resultado de uno por uno al final? No, pues, la verdad no estoy nada conforme, ¿no? Yo pienso que la Liga hizo todo para ganar el partido, intentó todo el partido para ganarlo. Hizo todo para ganarlo. Puntamos penalti, convertimos el gol. No hubo tantas opciones claras como en otros partidos, pero siempre estuvimos en la zona del Real jugando. Y luego cometemos un error en el segundo, en el empate de ellos, donde ponemos una barrera muy chica. Y le da facilidad a un buen cobrador de tiro y para que la pueda invocar. Lógicamente que estoy inconforme, no estoy contento. ¿Cuál es el resultado? Pero el equipo dibujó fútbol, que eso le da tranquilidad a uno como técnico. Cuando se juega fútbol, cuando se juega de la manera como se hizo hoy. Aunque llevo a uno la tristeza, pero lo reconforto un poquito, ¿no? Don Hernán, buenas noches. Daniel Martínez en vivo para Radio Monumental. ¿Qué pasó en el penal? Se lo pregunto en el aspecto del lanzador. ¿Era Ariel Lassiter el encargado de cobrar o era otro futbolista? Muchas gracias. Esas son situaciones que nosotros les manejamos en el camerino. Le puede pasar eso a cualquier jugador, le ha pasado, votó un penalti. Lo votó, lo erró y bueno, eso es el juego, es el fútbol. Bueno, las cosas que ustedes preguntan, para que eso es hablar yo con mis jugadores, y es una cuestión de, discúlpeme, pero es una cuestión muy personal, ¿cierto? Pero lo que le pasa a la gente, le ha pasado a cualquiera, cualquiera es un penalti, ¿no? Así de que, fútbol y como tal, tenemos que afrontar las dificultades que se presentan en esa distancia. Bueno, Hernán, muy buenas noches. Luis Echavarria, Radio Colombia. Dos consultas muy rápidas. Una, golpea este empate a la liga por los objetivos que trae, y queda en tres partidos. ¿Cómo interpreta el camino que le queda a la liga para buscar esa clasificación? Sí golpea, claro, porque el equipo no golpea tanto por las aspiraciones, porque creo que estamos vivos todavía, ¿no? Golpea por lo que hicimos, que merecíamos un mejor resultado. Pero el fútbol no es de merecimiento, es fútbol metal y no se deja de meter. El fútbol no es de merecimiento, ni el fútbol es justo. El fútbol no es justo. El fútbol no es justo. El fútbol le saca goles y no se debe hacer. Y ese aspecto, si está uno golpeado, pero por el fútbol, ¿no? El equipo, partido tras partido, está jugando por el fútbol, y eso es importante. Y con todas las dificultades. Hoy tuvimos otra lesión con Keder. Hoy tuvimos que volver a mover, a mover y a mover. Hoy jugamos sin delanteros. Así que nos estamos bandiendo con lo que tenemos, ¿no? Don Hernán, por acá Andrés González de Teletica Radio. Estamos en vivo, buenas noches. Siente que hoy, dos cosas, siente que hoy, ha sido el partido más parejo de la liga, desde el primer minuto hasta el final, quitando las opciones de gol del Sapriz y demás, el tiro libre. Pero en la paridad del partido y lo otro, hoy más que nunca ocupaba ese nueve, ese delantero. Sí, hoy los necesitaba. Tiene que jugar con dos delanteros. Con las circunstancias, nos tocó jugar con uno. En cuanto a la posibilidad de Zapriza, uno. La que metió no más, porque no tuvo más posibilidades, pienso yo. Ah, no, una que tapó Vargas, ¿no? Muy buena ahí, el segundo palo empezando el segundo tiempo. Que no dormimos, miramos alrededor cómo nos cabeceaba, ¿no? Pero el resto no hubo más opciones de gol de Zapriza. Siendo un gran equipo, siendo un equipo bien parado, bien ordenado. Me parece que lo hizo todo en la liga. No, no, por el esfuerzo, porque lo intentó, porque bregó, porque buscó por las bandas, buscó por la parte interna. No fue impredecible el ataque de la liga. A pesar de que no tenía sus delanteros, no tenía, tenía un juvenil que hay que reconocerle su esfuerzo. Y es normal que le pase lo que le pasa, porque va creciendo, va ganando experiencia. Pero sin delanteros, con volantes, allí buscando llegar a esa posición, me parece que la liga hizo un gran esfuerzo y un gran trabajo. Buenas noches, don Hernán. ¿Le molesta que el gol del empate de Zapriza saliera de una falta innecesaria, al puro final? Me molesta, me molesta que los hombres grandes no se paren de la barrera. Eso me molesta. Todo el estadio sabía que iban a colar al arco directo, o no. Y pusimos los enanos a la barrera. Y pasó el balón por los enanos. Y gol. Eso me molesta, por esto estoy molesto. Porque tengo que tener aplicados, y estos partidos usted no puede equivocarse. Estas gracias a partidos, desde definitiva usted no puede equivocar. Y nos equivocamos y le regalamos el empate. Se lo regalamos el empate a Zapriza. Esa es la verdad. Sin desmeritar lo que hizo Zapriza, ¿no? Porque hizo un buen trabajo, se paró, fue muy táctico. Porque fue muy táctico. Pero nosotros le dimos el empate. Alexander Calderón. Bueno, don Hernán, el caso del jugador este Ricardo Espinosa, ¿qué diferencia hizo él durante la semana para que se ganara hoy la titularidad? Usted hoy lo sorprende, obviamente, con tener a este muchacho como delantero. Y también me gustaría que me hablara sobre las opciones que tiene las huelencias reales, obviamente, para avanzar a la siguiente fase. Bueno, lo del muchacho Espinosa es un juvenil que ha ido mostrando su capacidad, su talento. Hoy no tenemos delanteros. Me parece que siempre he sido un técnico que no improviso. Antes de los partidos, que empiezo con la lógica. La lógica de poner un delantero es que era ese muchacho. Ya en el juego usted improvisa, pero antes del partido hay que salir con la lógica. Esa es mi mentalidad y es mi meta y por eso tomé esa decisión. Ya en el partido usted tomaba la decisión y la paréntesis como hemos hecho muchas veces por las circunstancias que hemos tenido. Y en las opciones de gol no tuvimos tantas opciones, pero tuvimos varias. Tuvimos el manejo, tuvimos el control. Hicimos una presión importante en la zona del rival. Creo que tuvo una Dolaciter, creo que tuvo una Antony López, que nos demoramos en el último pase. Nos faltaba Saclayán en el último pase para dejar mano a mano nuestro compañero con el arquero. Pero así, claras, claras, no creo que era el video para poderme acordar. Gerardo. Siente un poquito de rabia que el equipo esté jugando a falta de tres fechas para que termine el campeonato 4, el calendario de la liga. Que esté jugando como usted quiere, ya tan apretado el calendario, a punto de terminar. Pues son las circunstancias y las situaciones, pues, pese a tantas dificultades que hemos tenido, estos muchachos que están jugando le han puesto el pecho a las balas, como dicen acá. Han puesto su carácter, su jerarquía y han cogido una idea importante y se han unido a sacar esta empresa adelante. Así de que el reconocimiento es todo para ellos. Entonces, a partir como le doy, sí, sale uno caliente porque son errores virtuales, definitivos, que el reloj aprovecha. Pero eso no le quita el mérito y la capacidad y el carácter que han tenido para afrontar todo lo que se nos ha venido encima, ¿no? Buenas noches, don Hernán Miguel Calderón de Teletica y también estamos en vivo para Teletica Radio. Usted también, usted ha hablado del tema de los extranjeros, pero me gustaría consultárselo porque entiendo que ya Roger Rojas estaría listo en los próximos días para jugar. Es un dilema también el hecho de que Facundo Zavala esté jugando también y cómo piensa manejar estos últimos tres partidos que le quedan en cuanto a los extranjeros y de que solo cuatro pueden jugar. Muchas gracias. Esta pregunta me la hacen después de cada partido siempre. Que Roró ya está, que Roró ya está. ¿Quién dice que está allá? ¿Quién le ha dicho? Hasta el momento el médico a mí no me ha dado el visto bueno. Ni siquiera entrenar con el grupo. Ni siquiera ha hecho trabajo con el grupo. Entonces yo, yo como, yo no sé ustedes que Roró, que Roró, que los cinco extranjeros de que jugamos una vez con quien fue. ¿Dónde fue que jugamos? Que comenzó que... Don Pérez, el León, que... Pero si no. Lo metimos en una Roró contra el área y volvió y se resintió. Entonces hemos adoptado porque hasta que el lugar no esté bien, bien, bien. ¿Para qué lo vamos a ahogar hasta el limitado? Si está recuperando, se va saliendo su lesión, pero tiene que hacer un trabajo físico. ¿Pues cuánto hace que no trabaja físicamente? Vamos a mirar. Todo depende del departamento médico. Si el departamento médico lo habilita, será para que comience a condicionarlo el preparado físico. No para que juegue ya, ¿no? El equipo ha tenido equipo completo y todavía se siguen lesionando jugadores. Le toca improvisar. Ya usted lo ha admitido en varias conferencias, en varios partidos. Y ahora otra vez una ausencia que es la de Kenner, ¿verdad? Que complica... Yo no sé qué está pasando. Estoy preocupado porque Kenner lo llevan para la clínica. No sé qué va a pasar con él. No sé qué está pasando, pero todos los días uno lesionado, o el entreno en el partido sale lesionado. No sé qué pasa, no sé qué sucede. La verdad ya estoy como preocupado porque todos los días pasa una cosa diferente en este equipo, en esta institución. Un día me lesioné yo de la rodilla también. Ya está el técnico, vea. Un día me tocó porque me duele la rodilla. Un movimiento que hice, ya me están picando a mí también. Entonces, es la complicada la cosa. Pero ahí vamos, ahí vamos. Gerardo Cobre. Gracias, Ferling. Un saludo, don Hernán. Gerardo Cobre para Canal 13. De los dos clásicos de esta temporada, viendo el accionar de la liga, ¿con cuál liga se queda? ¿Con esta? ¿Con esta? ¿Con el de hoy? ¿Y por qué? Gracias. Por el fútbol que presentó. Yo en Tibás estaba llegando, era mi segundo partido que dirigía, creo. El segundo partido, sí. Le di con Grecia y era el segundo partido que dirigía. Entonces, pues, estaba adaptándome a lo que, el grupo que estaba. Hoy ya hay alguna costa que hemos transmitido y hoy el grupo me parece que es un buen y excelente partido. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, ahí estaba en las declaraciones del técnico de la Liga Deportiva La Juelense. Vamos a ir a otro sector donde está la gente del Zapriza. Daniel, no sé si ya habrán salido ya los jugadores del cuadro zapisista. No, ni ha llegado el autobús del Deportivo Zapriza en este sector, ya esperando al equipo tibaseño que sigue en zona de clasificación luego de ese empate a uno con el gol en el tiro libre de Marvin Angulo. Por el momento, por aquí no, Galáctico, imagino que todos saldrán de una vez, apenas llegue. El autobús del Deportivo Zapriza no está en el sector de la Liga, si ya van saliendo protagonistas. Luego de escuchar a Hernán Torres, que en la frase que más me queda, escuchando el técnico colombiano, que le regalaron el empate al Deportivo Zapriza Galáctico en el comentario a Cámbulo Menta. La radio de Costa Rica, no, por aquí no salen... Ah, oye, Tomás, Tomás. Vamos a aprovechar a Tomás, a guardia, miembro de la Comisión Técnica de la Liga Deportiva La Juelense. Cuando faltaban, no, sobre el minuto 85 o algo así, le dije a McLean, la Liga ha sacado muchos puntos en los últimos minutos. Y eso es lo que la tiene viva todavía. Cae el gol y parecía que el triunfo era el equipo de la Juelense ante una afición que se volcó de lleno con su equipo. Sí, buenas noches, sí, la verdad que sí, la verdad es que pensábamos que en ese momento... Un momento, Tomás, tenemos información... Penal, penal para el Erediano, Alex, una falta que, bueno, solo el juez la vio y señala pena máxima a favor del conjunto glorense, Alex. Bueno, ahí no, ahí no, ahí tiene vía libre, Hugo, cuando venga la ejecución. Adelante, Tomás, disculpe. No, no, le comentaba que sí, efectivamente en ese momento, pues este, como se presentó la jugada, como se presentó el entorno, la expulsión del portero, del equipo rival y demás, era muy complicado que nos pudieran empatar. A excepción de una jugada de balón parado, que fue lo que pasó, desafortunadamente cometimos la falta, una falta muy cerca del área. Y no sé, pues este... Tenía toda la ventaja para no hacer lo que hizo. Sí, desafortunada, pero bueno, hay que estar ahí adentro, hay que estar con la marca, hay que estar caliente, hay que estar... Hay que estar ahí para ver lo difícil a veces que son esas tomas de decisiones, pero bueno. Bueno, a mí honestamente me gustó muchísimo el juego, me gustó mucho mi equipo, me gustó mucho mi equipo con las limitaciones que tuvimos, que jugamos hoy sin un delantero nato y fuimos el equipo que más atacó, que tuvo más posesión del balón. Yo salgo muy muy contento con esa parte, lógicamente salgo triste con el resultado, porque me parece que era un partido que estaba ahí, estaba ahí para ganarlo y me parece que merecimos ganarlo también. Pero bueno, en el fútbol, usted sabe que esas cosas pasan, el fútbol es dinámico y una jugada puede cambiar todo. Déjeme, nada más a su gusto, me dicen. Vendrá Randal a Sofifa a cobrar y el cuerno meta, Luis Barrientos a parar. Randal lo quiere notar, Barrientos lo quiere parar a los 41 minutos de esta primera parte. Pinto de Benjamín Pineda, aquí va Randal a Sofifa para los disparos. ¡Gol del club es por el mediano! ¡Gol! Y a Sofifa con los izquierdos del cuerno meta, el cuerno meta, la derecha y la pelota al fondo, cazador. ¡Gol! ¡Gol al Cacelcer! ¡1 a 0 en favor del mediano! Sí, en una muy buena ejecución de Randal a Sofifa, se para enfrente del portero, hace la mague que va a ejecutar, no lo hace el portero, se va hacia la derecha y el balón ingresa a la izquierda en el 41 minutos de esta primera parte. En el comentario de Lagar, el gol del equipo herediano, Alex Jesús Mazón y González. Ya casi vamos en forma ininterrumpida con ustedes, aquí nada más esperar que terminen de salir protagonistas. Tomás, yo quería hacer la referencia de los gamberros que se sentaron hoy por aquel sector, no sé si son los de la 12 o quién, porque una muchacha muy ofendida, debajo donde estábamos transmitiendo, dice, ¿cómo es posible que a mí me tocan toda a la hora de revisar para que no introduzca cosas? Y resulta que esos tipos tienen 20 personas diferentes con estos juegos artificiales. Sí, eso es lamentable, definitivamente es lamentable, eso ya se sale de lo que es fútbol, eso no, el equipo en ese momento estaba empujando, estaba apretando, y una situación de esas pues no siento yo que nos ha ayudado en lo más mínimo, además me dan sanciones económicas y quién sabe si algún otro tipo, así que sí, eso es lamentable. ¿Y qué piensan hacer? Bueno, eso tendrá que verlo la administración, tendrá que verlo en junta directiva, ese es un tema que estoy seguro que van a analizar. Gracias a todos, no, con todo gusto. Gracias, adelante. Escuchemos a Alejandro Cabral, el defensa del Zapriza. Sí, así fue lo que nos dijo Walter, tratar de hacer un gran partido y pensar en nosotros. Le preguntan la semana larga a Alejandro Cabral. Sí, 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 bueno, con Walter lo hablamos, él dice, bueno, tenemos poco tiempo con él, pero ya vamos a seguir agarrando lo que él quiere, hay que trabajar, no queda otra. Walter siempre lo dice que tenemos que trabajarlo y meterle, meterle que tenemos buen pie para hacer lo que él quiere. Alejandro, ¿qué fue lo que pasó? No, creo que lo hablamos, nosotros lo hablamos, que el partido no se nos podía ir, necesitábamos los tres puntos, sí o sí, lo vuelvo a repetir, no se dio, pero bueno, sacamos. ¿Ve mano del jugador de la liga? Sí, sí, la baja con la mano, yo que lo veo en diagonal, la baja, la baja con la mano, pero bueno, Juan dijo que no la ve. ¿Lo están quitando sus autoridades ahora? Sí, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, los otros que jueguen lo que tengan que jugar, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, el saprizo no puede quedar afuera. Alejandro, ¿le gusta cómo está jugando? Le preguntan cómo, si le gusta, cómo está jugando el saprizo. Yo creo que Walter tiene una muy buena idea, lo ha trabajado muy bien, en Grecia le fue muy bien. Traerle la mano rápido para que él también esté contento con nosotros, así que tratar de trabajar, trabajar con él y hacerle cosas más fáciles a él. Lo más difícil fue para los defensas, de tomar este sistema. Sí, porque es un sistema con... Los equipos ya nos están conociendo, ustedes ven que nos pareció muy... Cuando saca la pelota limpio, rompe mucha línea. También tú, Alejandro, por ese estilo se va con la defensa y no tal vez con otra línea del campo. Un estilo de juego muy arriesgado. Yo creo que con un buen paso rompió varias líneas y atacaba más, pero se vuelve a repetir, es un sistema muy arriesgado. Gracias, Alejandro Cabral. Vamos a esperar por este sector galáctico. Aquí está Ricardo Blanco también. Vamos a movilizarnos, lo que pasa es que si me traslado a otro sector, pierdo esta ubicación. Entonces vamos a escuchar ahora sí a Ricardo Blanco, el lateral o izquierdo del Deportivo Zapriza. Aquí están las consultas. Es fútbol, hay rotes. No hay mala intención, pero en el fútbol van a ir rotes siempre. Pero esto que el partido no se salió a las manos, es un partido que se vino a jugar fútbol. Subieron con actos de bronca y no así. Y es un clásico, van a ir rotes, pero no pasó. Es un buen resultado, Ricardo. A ver, ¿cómo lo analiza? Veníamos por los tres puntos. Pero también cómo se dio la situación del gol de ellos con la mano y todo. La verdad, ha estado súper cerca, no lo... Entonces es un golpe de motivación, para nadie su secreto. Pero ahora lo importante de aquí para adelante, tenemos que mostrar esta cara con mejor versión. Hoy venimos a jugar fútbol, hoy intentamos salir jugando. Vimos que sí podimos, pero tenemos que mejorarlo. La verdad, de aquí para arriba. Y el problema no es cómo empieza, sino cómo termina. Es el técnico de la liga, Hernán Torres, que le regalaron el empate a Zapriza. Por la falta y también por la barrera que terminan colocando. ¿Qué tiene que decir al respecto, don Zapriza? No, 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 para nada. Él tiene sus argumentos, no me meto en polémica, pero el resultado fue 1-1. Este cierre de campeonato y lo que está jugando el equipo, ¿cómo lo siente, Ricardo? Un golpe de motivación ahorita, pero tenemos que seguir trabajando. Viene un rival fuerte en la U, tenemos que demostrar, sacarnos los tres puntos en casa y sobre todo que el equipo haya avanzado ahora que viene el cierre del torneo. El plan de juego, que se trabajó en la semana, salió. ¿Qué hizo falta? Salió, intentamos salir jugando. La verdad, lógico, a veces hay que arreglar y se pierden fases, pero eso es lo que hay que mejorar. Menos pérdidas, pero también controlar los contragolpes, que era lo que nos estaban haciendo daño, pero todo es trabajo. A veces no es hablar, sino es trabajar en la cancha y es lo que estamos haciendo. ¿Sapriza merecía los tres puntos de Antelofelense? ¿Fue claro dominador o cómo lo considera usted? La verdad, hay que ser sincero en sus ocasiones. Tuvimos controlado el partido por lapsus. Ellos en ocasiones tuvieron sus ocasiones de gol por despido de nosotros. Pérdida de balón, pero siento que el marcador fue justo. Fue un bonito clásico. Los dos equipos propusieron, la verdad. Así que en el fútbol no es de merecer. Gana, empata, pierde, hoy se empató y ahí se hace. ¿Qué pasa a la universidad? Un rival más complicado el hecho de que esté luchando todavía ahí en la acumulada, por no descender. En este torneo todos los reales son súper difíciles, pero la Bucer está jugando buen fútbol. Pero con otra final, jugar al fútbol, creer en la vida del profe, es lo que vamos a hacer. Es un punto importante en un clásico nacional, pero el Deportivo Zapriza ya lleva varios sin conseguir los seis de los tres puntos, perdón. ¿Ya se habla en el camerino? ¿Qué considera que es lo que pasa con la S? Sí, tuvimos ahí un lapso de partidos que no ganamos. Hoy no se ganó, pero rescató el trabajo del equipo y todavía estamos en zona de clasificación. Así que vamos a jugar en esa zona clasificación. Tenemos dos partidos que ganar esos seis puntos para terminar más arriba posible. ¿Cómo se siente de esa banda izquierda, Ricardo? Sí, bien, la verdad. Me siento bien. Lo practiqué durante la semana, así que me mentalicé y vine a disfrutar, a disfrutar en el terreno de juego, que es lo que uno lo hace hacer las cosas así. Gracias. Daniel. Adelante, Alex. Ricardo Espinoza, Juan Figura La Jolense. Gracias a Dios, porque es el que me tiene acá, ¿verdad? Ansioso, ver ese estallo de refleto. Es la primera vez que me pasa esto, la primera vez que tengo la oportunidad. Tenía que aprovecharla, tal vez ahí por falta de experiencia, tal vez por ahí, pero muy agradecido con Dios. ¿Cómo es que te descubren, Ricardo? Porque no tenías mucho tiempo de estar acá, ¿verdad? No, este es, llegué a este año. Yo jugué con Iberia, Juegos Nacionales por ahí, de Vizoría, de Quique Vázquez por ahí, tal vez. Y luego ya traen alto rendimiento. Y así fue. El que te trajo fue Quique, entonces. Quique Vázquez y Víctor Badilla. ¿Cómo pasó la noche? ¿Ya cuándo supo que iba a jugar? No puede dormir uno, ¿verdad? Porque imaginarse esto es algo que uno no se espera, pero uno tranquilo. Y me tocó el compañero de habitación, Mau, me dijo que tranquilo, que sereno, que supiera lo que yo sé hacer. Es nada de inventarme, nada que yo no sé. Y contento, la verdad. ¿Y los delanteros en este caso, Robert Rojas, Moya, que están afuera, ¿cuál fue el aporte que le dieron para este deseado debut? Ajá, no, al 100. Desde el lunes, martes, desde el martes que ya pararon el equipo, me dijeron que tranquilo, que confiérame en mí, que tuviera la confianza, ¿verdad? Tal vez por ahí movimientos, cuando sí, cuando no, no es gastarme, porque, digamos, uno como joven, tal vez uno quiere ir a todas, correr a todas, pero, bueno, uno que sereno, tranquilo. Ricardo, cuando saliste, viste el estadio lleno, ya estabas ahí en la línea antes de empezar el partido, ¿qué pensabas, qué sensación tenías? Una cosa de locos. Cuando veo ese estadio, uno quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? Como todo, pero, bueno, primero, dar las gracias a Dios, como repito, de él, que me tiene acá y fiel a él. Ricardo, no es todos los jugadores que debutan en un clásico, ¿verdad? Evidentemente, el jugador jugó 45 minutos, pero la oportunidad le va a llegar para los siguientes partidos, por las situaciones que existen, ¿cómo va a trabajar eso? No, yo estoy tranquilo, porque el profe me dijo que eran movimientos necesitados aquí por la banda, que él vio tal vez dónde está el punto de ellos, ¿verdad? Y por ahí, pero estoy tranquilo. ¿Lo intimidaron los rivales? ¿Alguno le dijo algo que no le habían dicho antes? Bueno, tal vez que ir por ahí, que hizo un majonazo ahí, claro, y la reacción de uno es empujarlo, pero no, es todo tranquilo. ¿Y que entre Iberiano y Nicoyano, o sea, también iba por ahí? Así es, pero no, no, agradecido, ¿verdad? Kevin, bueno, ya había debutado antes, inclusive también tuvo participación ante Grecia. ¿Cómo ha sido el clásico? ¿Esa primera experiencia? ¿Cómo lo vivió? Bueno, como les repito, algo que nunca, yo nunca había vivido, tal vez ansioso, el calor del momento, era el estadio lleno, contra Zapriza, pero no, no, agradecido, ¿verdad? ¿Cuál fue el jugador que más se le acercó y le dio confianza? Rorro. Él es Pilar ahí, él que, puta, que, ¿cómo les, cómo le diría? Dino que estuviera tranquilo, que si el profe me da la confianza es porque yo me lo he ganado, tal vez por ahí. Yo sé que, dice, no hay delanteros, pero, como le digo, él pudo haber puesto a otro y me dio la confianza a mí y yo estoy muy agradecido. ¿Y la familia cómo lo vivió hoy? ¿Qué sabe de su familia? ¿Cómo estaban reunidos? Ah, no, me llamaron y me dijeron que iban a estar ahí, todos en la casa, viendo, toda la familia reunidos, porque, dice, yo saben lo mucho que me ha costado, ¿verdad? Y yo saben lo, y verme ahí para ellos es, pero, gracias. Bueno. Aquí está Juan Gabriel Guzmán. Adelante. Terminó de portero en el Zapriza, que vamos a chichar a Juan Gabriel Guzmán. Sí, sí, claro, pero nada más ahí, por chingos, no, hago tres cosillas ahí y me voy, por poder, pero no, 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 nada serio. ¿Qué ofreció, alguna estructura? No, no, yo me ofrecí, luego le preguntaron a Morita y Morita dijo que sí. Juan Gabriel, buenas noches, ¿cómo lo presento, portero o volante? Volante. ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme toda la situación, quién le dice y usted cómo termina de acomodarse en ese puesto. No, no, la verdad que cuando uno está en equipo y es de una familia y estamos bien, estamos bien unidos, y yo creo que aquí no es para beneficiarse uno, sino el otro, creo que aquí es para el bienestar de los compañeros y del equipo, creo que si me toca y tirarme donde sea, me voy a tirar, la verdad que todo sea porque ganemos, o en este caso que gracias a Dios que se dio el empate y que vamos sin portero y sin nada, creo que los compañeros estaban más acoplados a la hora en la cancha, yo entro de cambio, me paro en el centro y en ese caso expulsan a Kevin. No, no sé, como que me salió de una decir que yo me ponía bajo los tres palos y así fue, muy tranquilo, no sé, estaba tranquilo porque soy una persona de retos y me gustan los retos, creo que como dicen aquí las personas, ya pasa uno por donde asustan, ya la gente, la envidia, todas las cosas, la verdad que eso me entra por un oído, me sale por el otro, no veo nada a nadie, yo estoy bien con Dios, que es con el que le debo las cosas y al que tengo que estar bien, y a las personas que me digan, critiquen o digan lo que sean, igual les debo las bendiciones del mundo, que estén bien, pero yo hago lo mío y estoy por mis compañeros y me tocó y me mandé. ¿Por qué esas críticas que me habla, Juan Gabriel, no sé de qué sector o qué ha pasado en los últimos días? No, 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 o sea, en el sentido de que se avisa a la gente, o sea, la gente llega y te grita, te dice cosas, te ofende, te humilla, o sea, igual ahora que yo me puse ahí atrás, o sea, todo lo que me decían de aquel lado, o sea, me da risa, me da risa, me causa risa, antes me causaban ajo y me peleaba con la gente porque uno era muy inmaduro y no estaba con Dios, en ese momento yo estoy con Dios, estoy relajado, sentí la confianza, ponerme bajo los tres marcos y listo, así fue. ¿Es la primera vez que le toquen un partido oficial o ya antes? No, no, es la primera vez, hasta ahora. ¿Y no recibió ningún remate, me parece, o sí? No, no, solo una ya que tiraron, que Venegas cerró y fue una falta, pero todo bien, estaba tranquilo, yo sabía que si algo iba a pasar, si iban a hacer rematar, iba a estar bien parado y iba a estar tranquilo. ¿Qué se dijo en el Camerino luego del empate? No, no, nada, todo, la verdad que yo creo que hicimos un buen trabajo, hicimos un buen esfuerzo por ahí, creo que el gol de ellos fue en una mano, o sea, una mano muy clara, yo creo que por ahí el árbitro falló, yo creo que no hay que hablar de eso, pero también hay que ver las cosas y ver que el gol de ellos no fue un gol colaborado, como se dice, creo que hoy merecíamos ganar y gracias a Dios por lo menos pudimos, a pesar de ir abajo, pudimos llegar y empatar. Juan Gabriel, ¿qué tal esos minutos como portero del Deportivo Zapriza? Bueno, ya le preguntamos a Juan Galán de esa situación, aquí está muy cerca, aquí hay un briseño galáctico, no sé. Déjeme aprovechar aquí a Allen Guevara, Allen, nada más, ya sé que estaba por el otro sector, estuvieron cerca de sacar el resultado, cerquita, cerquita, yo creo que es una lástima porque el equipo trabajó muy duro, tuvo mucha paciencia, el partido estuvo muy disputado, más que todo en el medio campo, ¿verdad? Y bueno, se pierde una ventaja donde por una desconcentración, tal vez una falta, no estar bien parados en la barrera, el equipo Zapriza te la cobra, entonces yo creo que es una lástima porque era una bonita oportunidad hoy, de sumar de tres, más como estaba el estadio hoy, y como te digo, no tenemos presupuestado a perder. O sea, los zapisistas se quejan de que se ayudó con la mano. Bueno, cuando yo veo la bola, por ahí, este, Barrantes, como que me tapa la visibilidad, pero la bola me cae aquí, no sé si en algún momento me pegó en la mano, pero yo ya muy concentrado en el marco, ¿verdad? Cuando ya tengo la bola al frente, yo lo que hice fue seguir y bueno... ¿Usted no la sintió en la mano? Como te digo, fue muy rápida la bola, la bola, cuando yo la veo en el aire, este, como que Barrantes se quita, de repente. ¿No le llega? No le llega, sí, pero me tapa un poco la visibilidad, cuando la bola pasa, me cae aquí con todo en la mano y el cuerpo, entonces... Entonces, sí, 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 siente que le pega en la mano. Sí, sí, como te digo, con todo y el cuerpo. O sea, no es intencional que yo me la llevo con la mano. Yo creo, no sé si no he visto la repetición, pero, como te digo, yo siempre trato de seguir la jugada y tratar de anotar. Perfecto. Alguien, Guibara, ahí dando declaraciones. Daniel, era básicamente esa pregunta de la asistencia del gol. Sí, voy a ver si llega hasta acá el micrófono para escuchar a Kevin Briseño, el gubernamental del Deportivo Zapriza. Vamos a hacer la prueba en este sector. Y llegó Mario, el utilero, y ahí lo que metimos del gol, entonces, también, da un poco más de tranquilidad, de que al final no perdimos, que también el empate nos mantiene ahí. Y nada, ahora vamos a seguir mechando, seguir trabajando por buscar la certificación. Mucho menos es extraño para los porteros de Zapriza, ¿verdad? Todos con oportunidades, misiones, exclusiones. Sí, ha sido complicado el que ha tenido más regularidad ha sido Aarón, y creo que lo está haciendo de buena manera. Y, bueno, ahora lo que queda es estar preparado y que le toque ahora, que va a ser Alejandro o Daniel o Aarón, si se recupera antes. Entonces, este está trabajando, seguir desportándose, porque Walter lo ha dicho muy claro. ... pero es por lo mismo el partido, de que uno está ahí y está uno con adrenalina alta y en un clásico. Entonces, ver una injusticia, algo que lo perjudica a uno, entonces uno por ahí se molesta un poco. Entonces, o sea, como lo dije ahorita, uno lo interpreta de una manera y él lo interpreta de otra, pero que la mano fue, eso ya está seguro. ¿Fue mano o no? Sí, claro. Ok, entonces, el error mío tal vez fue reclamar de una forma eufórica, que fue mano, sin faltar el respeto. ¿Le preocupa lo que pueda decir el informe arbitral ahora que ve en el cierre de la fase regular? Es que él no puede mentir, lo que puede decir es que protesté. Por protestar y no falta el respeto, creo que no tiene nada de malo. O sea, yo espero que sea normal, que sea dos tarjetas amarillas, un partido. Y al final esto de la expulsión me duele, porque ya jugué en Heredia, jugué hoy, y las cosas se iban haciendo bien. Entonces, esto le corta a uno la posibilidad de volver a ser titular, de volver a seguir tomando confianza, pero voy a seguir trabajando, voy a seguir forzándome, hasta que Dios me deje estar acá, y listo, siempre voy a dar el máximo por esa prisa y por los compañeros. ¿Su posición sí es la mano de Alain Guevara? ¿Sí la declara también? Sí, es que se declara, en el video ya usted me está diciendo que fue mano, y yo que cuando él viene el cambio de juego, él se perfila para recepcionar, y Barlante le hace como la sombra, entonces como que a la sombra a Barlante le molesta, y él pone la mano, porque si, o sea, si la bola le quedó tan perfecta, que si él no recepciona con la mano, tal vez se le va un poco larga, no la recepciona bien, pero donde la baja con la mano, la bola le queda perfecta. Y ya esto es lo que pasó, pero, como a ti, uno ve unas cosas, y el árbitro ve otras cosas, y al final el que manda es el árbitro. Es complicado porque el arbitraje vuelve a hacer nota en un cierre de campeonato, hoy en el clásico vuelve a hacer nota Juan Gabriel Calderón. Bueno, de los árbitros a mí no me gusta hablar, yo puedo hablar de la jugada, que yo sé que fue mano, en el video ya se ve que fue mano, ustedes están diciendo que fue mano, y entonces yo estoy reclamando algo con justificación, digamos. No estoy diciendo que el árbitro pitó mal, al final somos humanos, uno como jugador comete errores, los árbitros cometen errores, y obviamente, cuando uno como jugador comete errores, la afición lo critica, le perjudica con el entrenador también, porque son muchas cosas. Entonces, al final los árbitros se equivocan, hay veces que se equivocan, y el fin de semana ya están pitando otra vez. Entonces, lo que puede pensar el árbitro es, sí, me equivoco, pero yo sé que el otro domingo pitó. Entonces, uno como jugador se equivoca, y está preocupado de que el entrenador pierde el puesto. Entonces, tal vez no sé si es que ellos ya están acostumbrados, a que se equivocan, y pasa un partido, lo más, y ya el otro está pitando. Entonces, dicen, no, si me equivoco no importa. Entonces, tal vez no se preocupan por tratar de hacer las cosas bien. O sea, es como todo. Uno también tiene, se prepara, se entrena todos los días, descansa, para llegar a la cancha y tratar de hacer las cosas bien. Al final, no somos perfectos, somos humanos, y podemos cometer errores, pero hay que tratar de minimizar los errores. Gracias, Kevin. Mucho gusto. Kevin Briceño, aquí está Michael Berrantes. Vamos a escuchar al volante, defensor del Zapriza, por esa situación. A ver, no queríamos un punto, queríamos los tres, pero yo creo que hicimos un gran partido, y tampoco merecíamos la derrota. Yo creo que fue un bonito espectáculo, y el empate, pues yo creo que es algo bueno para nosotros. A mí, por lo menos en lo personal, me cuesta mucho ver un partido donde usted falle tantos pases. ¿Se sintió como usted en el partido? ¿No se sintió como siempre? Sí, 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 la verdad que no lo voy a mentir. Hoy fallé mucho pase normal, que no acostumbro a fallar, pero bueno, son cosas del partido, son cosas del fútbol, que uno, que uno, pues lógicamente, nunca quiere. Eso hoy no fue, no fue mi mejor partido, ¿verdad? La respuesta con 10 del equipo, Michael, ¿cómo la toma? Positiva, yo creo que este equipo, y sobre todo en un clásico, nunca, nunca va a bajar los brazos, y hoy, pues, gracias a Dios, pudimos sacar un punto con 10 hombres, que es bastante positivo para nosotros. Michael, ¿qué pasó para que usted nos diga que no fue su mejor partido, por esa cantidad de pases cerrados? Personalmente, ¿qué pasó hoy? No, no sé, no sé, no sé, Daniel, la verdad es difícil de explicártelo, me voy tal vez por situaciones normales de fútbol, nunca voy a decir por un tema de exceso de confianza, jamás, porque yo creo que son pases, a ver, sin querer que suene feo, normales en mí, yo creo que, a ver, lo recuerdo bien claro, un cambio de juego que hice el primer tiempo hacia Bolaños, que fue un foul, que le pegué horrible, la verdad, después, hay unos que quise filtrar, que, que los dejé muy cortos, uno a Randall, uno a Johan, y después en el segundo tiempo, una que agarro, y hacia el centro, y quise cambiar con, con Bola, y la verdad, también le pegué horrible, o sea, entonces yo creo que, que a ver, situación de fútbol, yo creo que hoy no, no puede mi mejor noche en eso, pero, pero rescato el trabajo, y la voluntad, y, y, y todo lo que, conllevó para, para sacar un punto, que, que puso el equipo, escríbame la jugada del gol de la liga, usted es el testigo más cercano, que llega a marcar a Allen Guevara, para mí, le pegan la mano, y la veo clara, y, ya tengo mensajes de, de amigos y familia, de que, a Allen le pegan la mano, la domina con la mano, o sea, porque, le queda muy clara, igual yo, donde, o sea, igual yo ya no podía hacer nada, porque si tocaba a Allen, la verdad, era, era expulsión clara, entonces, donde yo giro, y veo que, que está Allen encima mío, y lo que hago es intentar ver, qué es lo que va a hacer él, y, y, lógicamente lo tengo a, dos metros, una cosa así, y veo donde, donde Allen, pues, la, la baja y la controla, totalmente con la mano, y, no sé por qué, porque el referee, me dice que él lo vio también, pero que no es intencional, entonces, a ver, no entiendo, yo nunca hablo del referee, porque nunca lo hablo, nunca lo hago, pero no entiendo, no entiendo a qué le llama a él, intencional y no intencional, porque si hubiera sido a mí, le puedo asegurar que me pita penal, entonces, no, no entiendo nunca, a qué es esa, esa frase de intencional y no intencional. Michael, son seis partidos sin ganar, pero, ¿cómo siente al equipo para este cierre de fase regular? No, pero hoy fue una inyección anímica, yo creo que perder, ir perdiendo un clásico, nunca es fácil, nunca se quiere, con diez hombres y empatar, es una inyección anímica, y la verdad que, que estoy completamente seguro, que vamos a cerrar esas, o vamos a llegar al cierre del torneo, con, con la motivación al tope, ¿verdad? Una última de mi parte, dice Hernán Torres, que le regalaron el empate. Sí, usted lo está viendo, yo estoy, estamos hablando sobre la jugada de Allen, que le pegan a mano, y la verdad, en la jugada de Johan, Figueroa se le monta encima, a Johan, entonces, no entiendo, a quién nos regaló más el referee, entonces, hay que tener cuidado, yo creo que, para hablar de, de que nos regalan, o nos roban, tenemos que, que analizar el video, porque, no me voy a meter en polémica, nunca me gusta, pero, el gol que le hacen a Grecia, ellos, yo creo que, eh, perdón, el gol que le quitan a Grecia, donde chocan los dos jugadores de él, él, en la conferencia de prensa, porque yo lo vi, sale diciendo, de que fue foul, entonces, yo siento que él habló ahí, sin haber visto la jugada, entonces, yo siento que cuando él vio la jugada, ya después, yo creo que, él mismo, eh, sabe que se equivocó, en esa declaración que dio, gracias, a Michael Barrantes, el volante del Zapriza, ahora sí, prácticamente, el, vamos de media, en este sector, porque ya todos, avanzaron rápido, acá para, ingresar, al autobús del Deportivo Zapriza, Michael Barrantes, ya el último, es Cristian Bolaño Galáctico, y lo de Johan Venegas, para ya cubrir, este sector del Deportivo Zapriza, a punto de que salga, el autobús Ibaseño Galáctico, bueno, nos vamos entonces, para, el Eladio Rosaval Cordero, está jugando el club, es por, Herediano, frente al equipo de Guadalupe, así que, ya en el cazador Barbosa, Hugo Quesada Fernández, ustedes tienen, los micrófonos, monumental, la radio de Costa Rica, don Alex Mazón González, y compañeros, gracias por, su trabajo, en esta gran transmisión, del clásico, el fútbol nacional, de la primera división, que lo ha llevado, monumental, la radio de Costa Rica, y acá estamos, entonces, en el estadio, el radio Rosaval Cordero,